¿Qué tal amigos y amigas de Sin Corbata? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy subimos un video en el cual salía Andrés Páez dando el comunicado de que había puesto una denuncia, un recurso, para que se niegue estas amnistías porque según él se considera que dieron amnistías a terroristas. Esas fueron las palabras de él. Hoy Quito recibió a los manifestantes que atendieron el llamado de Andrés Páez y tenemos todas las expresiones porque habló Leonías Isa, habló Marlon Santi, habló el presidente, habló medio mundo acerca de esto. Vamos entonces empezando con esta información. Ya sabes, suscríbanse al canal, ahí aparece en pantalla, suscríbanse por favor, dejen su like, sean buen dato y dejen ese like y compartan en sus redes sociales en este momento o al terminar el video para que más personas puedan estar informadas de lo que vaya pasando en el Ecuador. Bueno, tenemos las imágenes, vamos a ponerlas en pantalla, concentración de personas contra las amnistías, una galería de fotos con Andrés Páez en medio, pues movilizó un número digamos considerable o para ser un tumulto. Tú sabes que las fotos tomadas desde un cierto ángulo pues son efectivas. Por acá vemos a una señora pues encantada tomándose una foto con Andrés Páez, Dios mío, estos son entonces los ciudadanos de bien, los quiteños de bien, ¿no? Como decían por ahí. Y para que te des cuenta, ¿no? Que es súper fácil cuando tienes recursos llamar rápido y armar una convocatoria, ¿no? ¿Recursos de dónde? Pregunto yo, ¿no? Si sabemos perfectamente que Andrés Páez es compadre literal de Guillermo Lazo y que esta marcha pues prácticamente tenía el apoyo y aval del gobierno. No iban a recibir garrote, no iban a recibir gas lacrimógeno, iban a llegar hasta la Asamblea Nacional, no iban a recibir ningún tipo de vejación, de maltrato. No, no, como pasó el 8 de marzo cuando salieron las mujeres en el Día Internacional de la Mujer a manifestarse y les cayeron con todo y garrote. Vamos a ver, ¿no? A ver qué dicen. Escuchemos, ¿no? Uno con banderas de Ecuador. Dice, a ver, basta de una asamblea. ¿Qué dice ahí? Llena de, ya, 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 ya le vi más o menos. Basta de una asamblea llena de diezmeros, vagos, ignorantes, coimeros, discapacitados, morales, indecentes, miserables, prófugos, asamblea nacional con unas ratas ahí de fondo, glosados, encubridores, cómplices, sentenciados, camiseteros, golpistas, cínicos, sinvergüenzas, traidores a la patria. Bueno, entonces, que se vayan todo el mundo, pues, ¿no? Ahí sí que se haga efectivo, entonces, la muerte cruzada que tanto andan viendo por ahí. La gente responde. Ocho mil dijo que había convocado anteriormente el Tarzán de Bonsai, Carlos Vera. Mira, ese par guayaco e ibarreño son ecuatorianos, pero no quiteños. Que vayan a hacer relajo a sus reductos. ¿Habrán policías reprimiendo como en la marcha de las mujeres? Yo te aseguro que no. Estaremos vigilantes de esas paredes y esos adoquines dañados. Los quiteños de bien. Ahí está, ¿no? Puro oligarca y florindo. Ojo, cuidado, ¿eh? Los mismos que amenazaron con quemar Quito. Aquí está, prácticamente. Nosotros pusimos el video en la mañana, en el primer video de Sin Corbata. Pusimos ahí el video, ¿no? Donde salía Andrés Paez y con sus coidearios, que en su momento era el binomio presidencial con Guillermo Lazo, pidiendo a viva voz que si no se hace como ellos querían, se iba a incendiar Quito. Sigamos. Bueno, la 6 también emitió un comunicado cortito, pero un comunicado en el cual también echó en cara y aprovecha todo este movimiento que está pasando. Ya sea gente que esté comprada, que esté a favor de Lazo, que esté a favor de Andrés Paez, pero la 6 aprovecha toda esta convulsión social también para meter ahí sus narices. Dice, la 6 recuerda que el mandatario Guillermo Lazo durante su campaña presidencial ofreció subir sueldos a los maestros. Y esto es otro tema que está doliéndole mucho al gobierno. Volvió Guillermo Lazo de Chile enojado porque la Asamblea decidió elevar los sueldos de los maestros. El presidente dice que esto es imposible, que no se puede. Y estas fue las palabras de la 6. Dice, así lo demuestra la propaganda electoral y uno de los tantos tweets donde Lazo se comprometía a respaldar a los maestros. El 9 de marzo del 2021, en plena segunda vuelta electoral, el candidato Guillermo Lazo dispuso a sus 26 asambleístas, de creo, de entre los que encontraban 5 de sus ministerios de Estado, que voten a favor de la ley que incrementaba el sueldo a los maestros. Prometer y prometer hasta ganar y después ni disculparse por engañar. Bonita la frase, ¿no? Prometer y prometer hasta ganar y después ni disculparse para engañar. Por engañar. Y ahí vemos los recortes, los captures. ¿Qué hace? Dice, por un Ecuador seguro lo estamos logrando. Eso en plena campaña presidencial. Mejor trato y salario a los docentes. Y le responde la mismísima cuenta de Guillermo Lazo. Así será. Los docentes cuentan con todo nuestro respaldo. Al lado, propuestas para los docentes. Actualización del escalafón salarial. Laptops para todos los docentes del magisterio. Cero, polito, cero, dirían por ahí. Bueno, vamos otra vez al tema de las amnistías, que eso es justamente lo que nos atañe en este momento. Y ahora hagamos como que no conocemos a Andrés Paez. Vimos sorprendidos que le pedían fotos, que prácticamente es un superman, que el superactivista ya nadie recuerda que pidió Cindy Arquito. Bueno, la cuestión es que vamos a hacer como que no sabemos nada de Andrés Paez. Y vamos a escucharlo porque lo entrevistaron. Ahí lo tenía Carlos Vera. Veinte segundos del terror. Por favor, escuchemos. Dice Andrés Paez, si yo fuera presidente. Escuchemos. Si yo fuera presidente, yo me iría con todo en contra de los enemigos del país. Y le aseguro que tuviera el 90% de la gente de mi lado. Por eso es que no lo han elegido. Bueno. Como puerco. Como puerco. Por eso es que no lo han elegido. Porque tiene pensamientos sacados de allá, ya sabes dónde, ¿no? Donde no se puede nombrar en una pantalla. Pero bueno, avancemos. Ahí está con su manifestación. Lo sacó del cementerio. Lo hizo resucitar Guillermo Lazo. Y ahí lo tenemos a Andrés Paez. ¿Querrá acaso alcaldía de algún lugar? Qué sé yo, ¿no? No sé en qué cabeza alguien podría pensar votar en Andrés Paez. ¿Será acaso que eso está pidiendo ir por Creo y principalizar una alcaldía? Bueno, sigamos. Pachacútic defiende el otorgamiento de estas 268 amnistías por parte de la Asamblea Nacional. Hay dos videos especiales. Y en estos momentos vamos a escuchar a Marlon Santi. Luego tenemos en cambio a Leonidas Issa. Presta atención. Lo que no conseguimos votos es en el oficialismo ni en lo social cristiano. Claro, ahora hay una reflexión dentro de un es después de los 14 años de persecución que pasa, ¿no? Ahora los perseguidos son perseguidos. Entonces, creo que hay un dilema en la historia del país y para el poder. Para el poder del país que los poderes son momentáneos pasajeros, pero el pueblo diferente seguirá luchando y creo que todos los gobiernos para perseguir a luchadores sociales tienen que tomar en cuenta, muy en cuenta, mucho este tema de que en algún momento ellos también son sujetos y ciudadanos que deben cumplir las reglas. Se dijo que hay acuerdos con UNES, sí. Nosotros pedimos los votos de UNES, que son los 47 votos y nuestros votos que fueron los 25. Luego hablamos con todas las bancadas para conseguir los votos. Creo que somos un actor político para ir dialogando con todas las mesas y con todas las bancadas. La polarización. Entonces, más que claro están que uniéndose, estas dos bancadas hacen una mayoría totalmente fuerte. Ahora, que solamente lo hagan por los intereses de las amnistías, pues lastimosamente fue lo único en común que encontraron. Vamos por el otro lado también, porque este es el lado Pachacuti. Vamos al lado Conaye ahora. Ángel Tipantuña, coordinador del colectivo Alianza de los Pueblos del Ecuador y afín a Leonías Isa. Esto fue lo que dijo también acerca de las amnistías. La ultraderecha de este país se ha saltado como canguil en el sartén, oponiéndose, rechazándose a esta amnistía. Entre ellos, el presidente de la República, el que dijo en la campaña electoral que va a dar indulto presidencial a los perseguidos políticos y ahora en cambio rechaza la amnistía que da la Asamblea Nacional. El señor Nebodo, el presidente vitalicio del Partido Social Cristiano de ultraderecha, condena la amnistía. Este señor Andrés Paez, el que dijo a incendiar Quito. ¿Quién le ha dicho algo? ¿Quién le ha procesado penalmente a este señor? Siendo así, estos señores, Andrés Castillo, precandidato a la alcaldía de Quito. El Patricio Alarcón, precandidato a la alcaldía de Quito. Además, este señor Patricio Alarcón fue declarado persona no grata por nuestra organización de la Confederación del Seguro Campesino por pretender posesionar una propuesta que permitía eliminar al Seguro Campesino del IES, a la cual nosotros rechazamos. Entonces, este tipo de personas que a nombre de ciudadanos quinteños pretenden posesionar una idea contraria de la amnistía. Estas personas están pretendiendo utilizar como plataforma política a este tema de amnistía para sus intereses personales, de la cual el pueblo ecuatoriano, el pueblo quiteño, debe rechazar. En ese marco... Intereses personales que deben ser, pues, claramente una candidatura. Digamos, ¿qué dijo el presidente y qué dijo Isa? Son los dos últimos que tenemos en pantalla. Vamos con el presidente Guillermo Lazo el día de hoy, como todos los martes, da su entrevista a los medios de comunicación. Le preguntaron sobre las amnistías y esto fue lo que dijo. Vamos a ver cuánto tienen en común, ¿no? Los discursos de Andrés Páez con Guillermo Lazo. Vamos a ver si el mismo que les arma los discursos a Lazo también resulta que les dio unas líneas a Andrés Páez. Escuchemos. Y sobre todo con una que ha indignado a todos los ciudadanos ecuatorianos. A ver. Esta masiva amnistía en lugar de hacer responsablemente un informe, clasificación por delitos y claro que algunas personas merecen amnistía. Pero no todas, porque los delitos ordinarios no son sujetos a una amnistía. Yo creo que la Asamblea Nacional ha hecho todo lo necesario o está haciendo todo lo necesario para llegar al hartazgo en la población ecuatoriana. Y nosotros siempre vamos a actuar en función del interés de los ciudadanos. A ver, pero si hace una semana cuando Guillermo Lazo había perdido, mira como las cosas cambian, ¿no? Cuando había perdido la mayoría en la asamblea. Pasó el feriado, tuvo otra vez la mayoría en la asamblea. Para resumirlo. El señor pedía unidad, que las bancadas se unan en un solo puño y que trabajen por el bienestar del Ecuador y que se enfoquen en sacar adelante el país. Bueno, lo están haciendo ahora. Resulta que se unen para las amnistías, el señor no le gusta. Pero como no se unen, para dejar pasar la ley laboral que es explotadora, la ley de inversiones que apoya más al que más tiene, al que más impuestos debería pagar y no se lo está cobrando y se los perdona, como la asamblea no se une para aprobar, qué sé yo, más impuestos para la gente o la asamblea no se une para dejar totalmente subidos los precios, los combustibles, que eso sería una noticia para el gobierno, pero maravillosa, sería el paraíso, un manjar en sus manos. Eliminar subsidios, privatizar empresas públicas, entonces ahí resulta que la unidad no existe, la unidad ahí no vale. Terminemos lo que tiene que decir Isa y con eso acabamos. Pero lo que sí estamos conscientes es que cadáveres políticos que no han podido sostener ni siquiera su postura frente a la ciudadanía ahora pretende, pretende sobre un hecho absolutamente importante, un proceso de reconciliación, lo que pretenden es hacer política. Por eso también debemos decir, aprovechando de esta situación, profundizan más, en este caso, la lucha de clases. O sea, los ricos arremetiendo a los pobres, cuando los pobres lo único que hemos hecho aquí es luchar, que seguramente ellos también fueron los beneficiados en el momento que se eliminó el decreto 883. Para que te des cuenta, ¿no? Para que te des cuenta, ¿cómo funciona el status quo en Ecuador? Es evidente que Mara Paula Romo está preocupada por el proceso de amnistías que otorgó la Asamblea Nacional. Por supuesto. ¿Y por qué? Porque esto daría ya en evidencia que fue el gobierno el represor, que fue el gobierno el que deliberadamente y de otra forma arbitraria empezó a manipular la fiscalía para tratar de callar las voces que más estaban sonando en las protestas de octubre de 2019. ¿Cómo? Amenazándolos con cárcel, amenazándolos con grilletes, amenazándolos con que paguen con sanciones. Entonces, señoras y señores, hasta aquí los detalles. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de esta marcha, sobre todo, no? Aquí están los verdaderos quiteños de bien, que tanto pues los nombran, que tantos le andan diciendo, le piden fotos a Andrés Paez. Entonces, es realmente una cuestión que uno no entiende el mundo al revés. Estamos patas arriba y la locura en su máxima expresión. Nos vemos. Ya saben, suscríbanse al canal, aparece en pantalla en este preciso momento, así que dale, suscríbete que es gratis. Te informas a diario, suscríbete por favor, deja tu pulgar arriba si te gustó el video y ayúdame compartiendo este video con tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pásaselo al grupo de ahí de los amigos para que más gente se suscriba. Y bueno, nos vemos en un siguiente video.